Paz Paz, dame de tu paz Tormentas cesarán al oír tu llamar Paz, en la adversidad Las olas calmarás Tu poder lo hará Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Hoy, sopla viento en mí Que te adore a ti otra vez Cantaré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Con tu poder La oscuridad tiemblante La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Cristo, Cristo No temeré Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo La oscuridad tiemblante Cristo, Cristo Cristo